Medio tiempo, 0-0, y ya tenemos la apuesta, pero la van a decir aquí a las mujeres. Vamos a apuntar 60 tabletas para nuestros niños y niñas con cáncer en Nuevo León y Jalisco. O sea, nos van a pagar 60. No sea optimista, 60 tabletas para niños y niñas con cáncer, a quien quede campeón. A quien quede campeón. ¡Amaraz!